Le di mi corazón, conmigo jugó, me pagó muy mal Después que todo le di, pero aprendí Que cuando un amor te miente y te la hace más de dos veces Se le paga con la misma moneda Se le paga con la misma moneda Ahora le pago con la misma moneda Se le paga con la misma moneda Tú no sabes querer Y ahora y ahora te tocó perder Se le paga con la misma moneda Solo me dio traición Ahora le pago con la misma moneda Así te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que ibas a llorar Cuando me extrañes Así te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que ibas a llorar Cuando me extrañes Ya todo lo entiendo Eras tan misteriosa Yo me quedaba en casa Pensando en ti que cosa Siempre te di tu espacio Te perdías por horas Hoy es que me doy cuenta Que siempre fui a mi dios Pero cuando tú quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Pero cuando tú quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Y por eso Se le paga con la misma moneda Se le paga con la misma moneda Ahora le pago con la misma moneda Yo Se le paga con la misma moneda Tú no sabes querer Llora, llora, te tocó perder Se le paga con la misma moneda Solo me dio traición Ahora le pago con la misma moneda Así te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que ibas a llorar Cuando me extrañes Así te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que ibas a llorar Cuando me extrañes No, no No es que verte a sufrir Llena mi vacío Solo que Todo eso es cuestión de karma Enfrenta tu destino Pero cuando tú Quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Pero cuando tú Quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Se le paga con la misma moneda Pretty boy Dirty boy, baby Se le paga con la misma moneda Kevin ABG, Channel NEO, The Root Boys Atlantic Music, Marlon Capri, Dímelo Boy Yo me conoce, me muere Yo soy Maluma, baby